De Bayagua para la seca, todo el mundo empatía en la discoteca De Bayagua, de Bayagua, de Bayagua De Bayagua, de Bayagua De Bayagua, de Bayagua, de Bayagua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que te envío la invitación muchachos Y aquí me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Tengo una mañana otra Pero es más importante Y aquí me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Tengo una mañana otra Y aquí me pregunto 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 Pero ven acá muchachos Para que tuviera tanta novia Y aquí me pregunto 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 ¡Gracias!